Hola, soy Sofía Gómez, mi casa es el mar y hoy tengo una misión. Encontrar a Star Wars. Resulta que en esta casa la vida es como una película de James Gunn, o sea, horriblemente bella. Uno encuentra musiquita chévere para playlists, groserías sin miedo, agua que parece lluvia de Los Ángeles y vecinos como Nanaue que leen libros al revés. Dicen las malas lenguas que por ahí está flotando un monstruo que controla las mentes. Un tal Star Wars. Que es que quería romper todo en Corto Maltés. Y que ahora viene por nosotros. Pero yo voy a llegar al fondo del asunto para encontrarlo, porque mi mente no la controla nadie. Lo he buscado por todas partes, preguntándole hasta al Milton. Hasta que lo encontré. Misión cumplida, amigos. ¿Saben dónde estaba? En el único lugar de mi casa y ahora de las suyas. En donde supervillanos, superhéroes, historias bacanísimas y todo lo más entretenido se esconde. Así que quédense sin aire conmigo viendo El Escuadrón Suicida en HBO Max. ¡Denle Play, pues!